¡Hola a todos chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os traigo chicos una noticia tocha del DG Lite 1 y es que han sacado un nuevo DLC llamado Lote Operación Encubierta. El nombre yo creo que nos lo dice todo. Vamos a ser como unos inspectores más o menos. Se puede ver aquí en el trailer que he puesto yo de fondo. Y lo que nos trae de nuevo este DLC son tres armas, una skin y un camuflaje para el buggy. La skin es de un inspector, ¿vale? De policía. Luego tenemos la primera arma que es la que estáis viendo aquí, que es como un arma de cuerpo a cuerpo, que justo en la punta tiene un águila incrustada. Segunda arma, una pistola silenciada. Revienta muchísimo, como estáis viendo aquí en el trailer. Y no hace falta que le pongamos ningún silenciador. O sea, esta ya viene con silenciador incorporado. Y la tercera arma sería un subfusil. Ya sabéis que los subfusiles aquí en DG Lite solamente hay dos, que es el de mosquito y el grabado. Y luego este que han metido de nuevo. Y por último tenemos el camuflaje para el buggy. Que principalmente yo creo que se lo podrían haber currado un poquito. Ponerlo ahí un poco de luces, más o menos, ¿no? Pero bueno, no está mal este DLC. Ya sabéis, lo tendréis para PC, PS4 y Xbox One. Y el precio es de 2,99€. Que eso equivale a 2,99$. Así que nada chicos, esto es todo lo que nos trae este nuevo DLC. Este lote operación en cubierta. Y nada, simplemente pues ir a la tienda y lo compráis. Si es que os interesa, claro. A mí principalmente, yo creo que la pistola sí que está muy bien. Y el arma cuerpo a cuerpo también. Pero el subfusil no me llama del todo. Y la skin tampoco. Y ya el camuflaje del buggy para nada me llama. Para nada. Pero bueno, ahí os lo dejo chicos. Si lo queréis, pues ya sabéis. Lo compráis y a disfrutar chicos. Esto es todo gente. Recordad, aprovechar el momento al máximo. Porque vidas, solo hay una. Y no olvidéis que una buena persona es la persona educada y suscrita a este canal. Nos vemos gente.